Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva emisión en directo de España Confidencial. Estamos con el abogado Gustavo Pareja de Muro, quien también, aparte de ser abogado, es analista político y analista internacional. Y vamos a hablar de un tema de contingencia de actualidad, que es la crisis de seguridad nacional en el Ecuador, que tiene aplicaciones, por supuesto, para otros casos, el caso estadounidense, el caso español, en general el caso regional hispánico, y pues el estado en el que se encuentra, la responsabilidad que tiene la administración de gobierno, la opinión pública, la academia acerca de todos los problemas integrales que se viven dentro de esta situación. Así que iniciemos. Si quieres, hacer una pequeña presentación tuya, Gustavo, adelante. Bueno, a ver, vamos a analizar lo siguiente, ¿no? La criminalidad es un factor existencial, no es algo nuevo. Debemos diferenciar lo que debería ser criminalidad objetiva y criminalidad subjetiva, como la criminalidad objetiva es la criminalidad material que realmente opera. Y eso se refleja en las estadísticas, ¿no? De lo que se consideran delitos y sus diferentes tipos, unos violentos, otros no violentos, todos lesivos a bienes jurídicos. Y qué es la criminalidad subjetiva, que es la percepción, precisamente, que existe en la opinión pública usualmente mediado por las grandes empresas de comunicación, ¿no? Esos son los que transmiten la noticia del crimen. Es decir, la percepción del crimen que tiene la comunidad. Primero, siendo esas precisiones, ¿no? Poder entender qué es criminalidad objetiva y criminalidad subjetiva. Luego, poder determinar si el fenómeno de la criminalidad mantiene un promedio, tiene un promedio, ¿en qué lapso de tiempo tiene un promedio? Y si, de repente, este promedio se rompe. ¿Y cuál es la tasa de ruptura del promedio? Porque podría ser que el promedio se rompa un poco, aumenta, o hay un declive en la tasa de criminalidad, o hay un gran repunte repentino de la tasa de la criminalidad, o un declive repentino, ¿no? Muy profundo de la tasa de criminalidad. Entonces, eso es algo que tiene que analizarse bien, porque permite encontrar factores criminológicos que interactúan con el fenómeno de la criminalidad, ¿no? Y que, de una u otra manera, lo van a determinar. Justo. Pero estamos viendo en el momento actual una situación bastante interesante, que es un aumento de la criminalidad, tanto fuera como dentro de los centros penitenciarios. Hemos visto que la respuesta del gobierno del recién, bueno, ya no tan recién electo, sino del recientemente instalado presidente Guillermo Lazo no ha sido la más adecuada. Entonces, ante esta situación, ¿tú cómo ves que se debería estar ejerciendo? Yo tengo algunas ideas, por ejemplo, reforma de la propia sistema de justicia, a la cual están sujetos las fuerzas del orden, también un tema justamente de la administración y del sistema propio de seguridad nacional, la institucionalidad, también la propia fuerza de la figura del presidente, pero son cosas que creo que van más allá. En primer lugar, ¿tú cuál crees que es la causa y cuál crees que sería la solución inmediata? A ver, en primer lugar, el fenómeno inmediato de la criminalidad, vamos a decir a corto tiempo, no un fenómeno mediano o largo plazo, porque sí involucra otro tipo de factores criminológicos que hay que entender para poder reducir el crimen o eliminarlo. Al corto plazo es la disuasión, la disuasión del crimen a través de, bueno, la fuerza, el uso de la fuerza que genera terror. ¿Por qué? Porque al delincuente o al potencial delincuente se le debe influir en cuán ambigüedad e incertidumbre para que precisamente en su cálculo costo-beneficio de cuán factible sea para él cometer el delito y sacar un provecho, esté totalmente alterado, esté trastocado ese cálculo. Ahora, para que eso pueda ser así, el Estado tiene que tener plena capacidad de ubicación de su territorio. O sea, el Estado tiene que tener, es decir, no solamente la fuerza o el poder, sino la potencia para poder precisamente imponer su soberanía en el territorio a través de sus fuerzas de seguridad. Y eso es lo que carece Ecuador y realmente es lo que carece nuestra región. Tal vez Chile tenga un Estado, Colombia también se ha vuelto, ¿no? Después de ser un Estado sumamente débil, pero se ha vuelto un Estado más fuerte y también Chile se ha vuelto un Estado más fuerte. Entonces, lo que tenemos es la incapacidad del Estado para pacificar el territorio. Han habido intervalos en los cuales los Estados sudamericanos han tenido mayor o menor potencia. Y yo asocio, al menos en los últimos 30 años, la reducción de potencia de los Estados sudamericanos, precisamente a la subordinación ideológica, político-económica o de economía política, precisamente al bloque atlantista, Estados Unidos y la Unión Europea, que a través de la subordinación de tratados internacionales constriñen la soberanía de nuestros Estados y nos obligan a acogernos a algún tipo de credo cuasi religioso que está totalmente encuadrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, mediante los cuales nuestros Estados quedan totalmente debilitados. Y no son Estados, sino... ¿Por qué no son Estados? Porque el Estado implica la soberanía y la autosuficiencia de ese Estado. La soberanía es la autosuficiencia. Es decir, nadie por encima del poder de uno, uno tiene todo el poder de los autosuficientes en sí mismo, ¿no? Para poder tomar el... Para no la regla, sino la medida en la situación de excepción. Esa es la diferencia con las situaciones de normalidad. Y nuestros Estados no son tales. Son realmente entidades políticas subordinadas que de a poco van perdiendo su soberanía o la tienen mutilada. Y eso hace que sea una tarea titánica combatir la criminalidad llegando al punto de tener que negociar con enteras mafias y bandas criminales. Como se lo ha visto en Centroamérica. Para poder pacificar el territorio. Es decir, reducir los crímenes violentos en base a negociación, permitiéndole a las bandas criminales realizar crímenes menos, poco o no violentos. O sea, aquí hay algo que me llama mucho la atención que mencionaste, porque es sustancial. O sea, los Estados hispanoamericanos, justamente por formar parte del sistema interamericano de derechos humanos, están completamente sometidos a un régimen imperial en donde los Estados Unidos definen cómo tiene que darse justamente la administración y la institucionalidad de seguridad nacional en cada país. Y es un ordenamiento bastante restrictivo acerca de qué es lo que pueden hacer los Estados dentro de su derecho penal particularmente y qué es lo que no pueden hacer. Y en el Ecuador, aquí va el otro tema, vemos cómo el sistema interamericano es el arma que esgrimen todos los abogados de derechos humanos, que esgrime la opinión pública, para que no se pueda hacer más. Además, el Estado está atravesando una crisis de seguridad nacional gravísima. Vemos matanzas en las cárceles, vemos asesinatos en las calles, vemos aumento del narcotráfico. Y de todas formas, ¿qué es lo que dicen todos los comentaristas en televisión, en radio? No, 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 es que los derechos humanos. Y pues sí, o sea, la formalidad, tienes el sistema interamericano, tienes tratados internacionales, lo que tú quieras, pero el Estado no puede ejercer ningún tipo de fuerza justamente para acabar con la amenaza. o con las amenazas. Entonces, aquí vamos, ¿cuál es este conflicto que tú ves? O sea, la opinión pública, la academia misma, contra el Estado en la capacidad que podría necesitar para poder acabar con la crisis. A ver, es que el problema no es que existan... ...al menos en el continente americano hace cinco siglos, precisamente con la instalación del Imperio Español y los sistemas procesales penales de la corona española. Bueno, en esa época, la corona de Castilla y Aragón, que se va formando el Imperio Español, ¿no? Entonces, además del sistema procesal de la Iglesia Católica, que ejercía una co-jurisdicción junto con la corona, ¿no? Porque tenían repartidas las competencias. Todas esas garantías procesales ya han habido, no es que es algo novedoso, basta con leer a Francisco de Vitoria sobre la ley, sobre los indígenas, sobre la guerra, ¿no? Sus distintos tratados. Y uno podrá darse cuenta que son una tradición de antigua data. Ahora, lo que sucede es que es la carga ideológica que se le da a algo plenamente funcional y que tiene un bagaje cultural católico cristiano de los derechos humanos, que ese es su origen. Precisamente viene de la concepción del derecho natural y de lo que se llama el derecho entre los estados de la guerra, que viene de una concepción propia de la Iglesia Católica tomada en los Evangelios, aplicada, mezclada con derecho romano, deberíamos decir que es un sincretismo, precisamente para regular las relaciones entre estados y las relaciones dentro de los estados, en este caso los principados y los que eran súbditos de los principados. La carga ideológica actual, lo que ha hecho en los últimos 40 años, un poco más, digamos, desde mayo de 68, proponer una fecha putativa, ¿no? Es que se considera que los derechos humanos deslegitiman el monopolio de la violencia del estado. Es decir, el estado no puede ejercer violencia monopolizada y los guardianes del estado, es decir, utilizando términos platónicos, ¿no? Los guerreros están totalmente deslegitimados. Es inmoral que existan los guerreros como guardianes del estado. No deben haber guardianes del estado. El estado no puede ser gendarme. El estado debe garantizar precisamente el bienestar, la felicidad. El estado solamente puede ser el estado del bienestar. ¿Qué es ser el estado del bienestar? Bueno, otorgar cierta estabilidad material para que la gente pueda primero asociar necesidades básicas como la comida y luego dedicarse al ocio a través de todo tipo de distracción. Porque el estado del bienestar no promueve algún tipo de relación productiva o no estimula conductas productivas, sino estimula precisamente la pacificación a través del ocio y el vicio. Eso se lo puede ver y se puede ver, por ejemplo, mira lo que me sucede ahora en España. Que hay un Twitter de Íñigo Rejón sobre el tema de la ley de drogas que quieren aprobar en España. De que España no puede estar atrás, sino que tiene que estar adelante y para estar adelante tiene que legalizar las drogas. Legalizar las drogas e incluso estimular de una u otra manera el consumo para que pasemos de ser un país de personas que un país en donde se reprime el consumo a ser un país de junkies. Basta con ver cómo eso de ahí se exhibe en ciertas ciudades de los Estados Unidos, de la costa este, el fenómeno de la drogadicción masiva crónica que se vuelve una carga para el estado cuando uno abre el consumo. Porque las mentes infantiles no están en lo más mínimo preparadas y las mentes débiles para enfrentar el embate catastrófico que es el consumo de las drogas. Entonces, ahí vamos teniendo ejemplos de cómo toda esta carga ideológica va deslegitimando la capacidad del estado de imponerse a través de la violencia. Casi de una manera religiosa, porque hay un nuevo credo que es el derecho humano en esta inversión teológica que podría asimilarse a una religión liberal progresista mediante la cual llegaremos todos a un estado de hermandad pura, eterna, totalmente extravagante y fundamentalista, sin duda ninguna, en la cual no todo será cooperativo, cada uno actuará como un individuo buscando su propio placer sin molestar a los demás, lo cual es totalmente irreal. Entonces, lo que estamos viendo precisamente es el desorden. Es el desorden porque ya no existe un estado con fuerza que pueda garantizar realmente la libertad política y la libertad individual. Pero aquí vamos con otra cuestión. Para poder establecer esto, para poder tanto limitar como promover cierto régimen, se requiere una administración que es del gobierno, en cualquier estado. Sí. No existe estado sin gobierno, no existe gobierno sin estado. Vemos en el caso ecuatriano y supongo que también en el caso español y en el caso estadounidense, que los estados están cambiando un poco esta función de proteger a la ciudadanía, de proteger sus derechos, sus libertades, para promover un cierto estilo de vida a través del estado de bienestar. Ahora, en el caso estadounidense, tú tienes básicamente dos gobiernos. Un gobierno formal, son las tres ramas del gobierno, el Congreso, la Presidencia, la Judicatura, la Función Judicial, tienes el régimen de seguridad nacional que básicamente es paralelo y en la Unión Europea funciona de alguna manera similar con la eurocracia, que no es un régimen de seguridad nacional per se, pero que al menos tiene ciertas potestades eficientes y efectivas sobre eso. En el caso ecuatoriano, en cambio, tenemos algo muy distinto. No tenemos un régimen de seguridad nacional paralelo. La seguridad nacional está completamente subsumida a las potestades de la presidencia dentro del hiperpresidencialismo instalado por la Constitución Correísta y adicionalmente la presidencia está sometida tanto al control de la Corte Constitucional como al control de la Asamblea como al control de la opinión pública. Y vemos que la consecuencia directa es que no hay cómo ejercer seguridad nacional. A ver, ese hiperpresidencialismo es la cuestión. Eso es una cosa curiosa porque Correa logró hacer que con el régimen de transición que se había creado poner el Corte Constitucional a dedo de esa manera quedaba él totalmente cubierto con jueces que sean leales a él y que no se le vayan a virar. Entonces había una verdadera supremacía ejecutiva, pero ahora lo que tenemos es una supremacía jurisprudencial, o sea, lo que Karl Schmitt llamaba en su legalidad y legitimidad el Estado jurisprudencial o el Estado judicial, ¿no? En el cual el soberano es el juez, porque el juez es quien decide precisamente en el Estado de excepción qué es excepción y qué no es excepción. Y ni siquiera tiene el monopolio de las armas para poder aplicar las medidas. O sea, no hay que olvidar que primero que nosotros tenemos un sistema agustiniano judicial, ¿no? Es decir, nosotros tenemos unas cívitas de él y unas cívitas del hombre porque tenemos el derecho ordinario y el derecho constitucional separados, dos reinos, ¿no? El uno está en el cielo y el otro está en la tierra. Y empezando por ahí ya tenemos división de la función jurisdiccional, ¿no? O del poder jurisdiccional. Está totalmente vivo, por lo tanto, la teoría de separación de poderes que propugnaba Montesquieu ya no sería realizable. Además, no es realizable porque se rompe el principio del poder pues que nul, o sea, del poder casi nulo que tiene que tener el poder judicial. ¿Por qué? Porque es precisamente la corte constitucional en este agustinismo jurisdiccional que tenemos la que decide en dónde está la legalidad y dónde no está la legalidad, en dónde está la constitucionalidad y dónde no está la constitucionalidad. Cuando vemos, por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos en donde realmente no hay sobreposición de funciones solo en el caso del estado de excepción, y eso ya lo vamos a discutir. Pero en el estado de normalidad, ¿no? En el estado de normalidad no hay sobreposición de funciones. Las tres sobreposición de poderes. Los tres poderes en mecanismo de reloj están totalmente separados en origen y compiten y compiten en poder entre ellos, que es precisamente la autoridad de Maestro, ¿no? Que compitan los poderes para que el ciudadano duerma tranquilo. Un sistema que a los yankings les ha servido con todas las degeneraciones y cosas caducas que han venido arrastrando, pero lo han metido a ser por más de 200 años un país potentísimo y siguen siendo la primera potencia mundial. Y es gracias a ese sistema en parte, ¿no? No únicamente. Nosotros no hemos podido tener ese sistema en el cual no haya la sobreposición de poderes precisamente porque aquí hemos tenido o el poder ejecutivo en el estado de la normalidad se sobrepone o con la ideología esta del neoconstitucionalismo adoptada, es una cosa curiosísima, que la vienen a adoptar los supuestos, la supuesta izquierda latinoamericana, que es soberanista, pero con postulados ideológicos atlantistas y especialmente de la Unión Europea de Alemania y de Francia. Se han tomado precisamente de la filosofía crítica y la filosofía estructuralista y postestructuralista y de la sociología francesa. Y sigue siendo un colonialismo cultural, ¿no? Que precisamente a nosotros no se nos aplica y lo toman para deslegitimar y reducir en poder y potencia de nuestros estados, ¿no? creyendo que tenían una herramienta que iba a ser funcional para ellos, ha sido una herramienta que también ha ido levitando el poder de sus estados y convirtiendo las cortes constitucionales en la función en el poder supremo. en el poder supremo que es una cosa que valdría la pena analizar con mayor profundidad. ¿La función judicial está en el estado o no? ¿Y qué es el estado? ¿El estado realmente es la función ejecutiva donde está la verdad de la administración del estado como aparato burocrático de la acción automática? que es precisamente la diferencia que hace Almacio Negro respecto al gobierno y al estado ¿no? El que lo toma de Max Weber el tema de la automatización racionalización especialización etc. Entonces vamos viendo que un poder que no tiene la facultad de ejecución de sus propias decisiones que no tiene la capacidad para regular la administración ni siquiera tiene los cuerpos ni el funcionario burocrático es el que tiene la última decisión en los Estados Unidos cuando hay una crisis de constitucionalidad cada uno de los poderes decide que es constitucional o no es constitucional y hemos tenido el caso precisamente voy a decir dos presidentes a modo de ejemplo Andrew Jackson y Franklin Denner Roosevelt que han desconocido decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos ¿lo han desconocido? No lo aceptan y la Corte Suprema de Estados Unidos no tiene como forzar a la función ejecutiva a cumplirla así como tampoco la función ejecutiva tiene como forzar al legislativo o a la función judicial a cumplir una 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 disposición o una orden ejecutiva que considera que es plenamente constitucional el presidente entonces ahí se genera esa crisis de constitucionalidad en donde va a primar en donde va a primar la legitimidad de cada una de las funciones por respaldo popular entonces en la época de Jackson y Roosevelt la legitimidad del poder ejecutivo era superior por lo tanto primaba la interpretación constitucional que tenía el ejecutivo entonces el ejecutivo no seguía las decisiones de la de la Corte Suprema y se gobernaba a través de acción ejecutiva lo que llaman executive foreigners que llaman ellos ¿no? nosotros a través de los decretos nosotros no tenemos eso porque hemos de manera bastarda y miserable adoptado la constitución propia del estado de partidos de las oligarquías de partidos heredadas de Alemania y de Italia ¿no? las constituciones que los americanos hicieron para los vencidos en la segunda guerra mundial precisamente para controlarlos ¿no? que es la de la demania socialdemócrata de Konrad Adenauer y la de la Italia socialdemócrata de De Gasper entonces ese sistema realmente abyecto que es el mismo de la transición española del 78 es el que nosotros hemos venido teniendo desde el 79 no lo hemos ido cambiando empujando cada vez más la soberanía a los jueces pero nosotros realmente tenemos un estado judicial en el cual el el poder judicial no tiene capacidad ejecutiva entonces es realmente tenemos un caos o sea tenemos la receta perfecta para un desorden y ya decía Goethe que entre la tiranía y el desorden prefería la tiranía porque con la tiranía uno sabía que apañarse pero en el desorden puede pasar cualquier cosa más allá del tema de que de que la justicia constitucional es soberana en el Ecuador tú tienes también al menos al órgano materialmente capaz de ejecutar política sobre todo de política de seguridad nacional lo tienes limitado también que es al órgano ejecutivo la primera limitación es obviamente la soberanía judicial que puede invalidar cualquier decisión que tome pero internamente también tienes problemas tanto a nivel presupuestario justamente porque esto está bajo control de la asamblea del legislativo como propios problemas regulativos y de control interno o sea tienes todo un sistema propio del estado administrativo que mediante normas administrativas de calidad inferior genera un caos justamente en la aplicación material fíjate que casi todas las regulaciones sobre uso progresivo de la fuerza no están inmersas dentro de un código orgánico penal sino que están inmersas dentro de códigos regulatorios administrativos reglamentos son reglamentos son reglamentos a la ley ya pero el problema es porque tú tienes una administración ejecutiva una administración ejecutiva hace su interpretación de la ley para aclarar los reglamentos que están delegados precisamente mediante ley orgánica para poder hacer bueno en este caso tienen delegación constitucional para que el ejecutivo haga los reglamentos a las leyes ahora podría la actual administración interpretar que el uso progresivo de la fuerza tiene que tener tal tipo de operatividad y lo regula de una manera digamos de una forma más áspera otra administración ejecutiva podría regularlo de una manera menos áspera más laxa más suave ahí ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? en el caso de que esta administración cree un instruc y un reglamento para el uso progresivo de la fuerza más áspero más duro inmediatamente se pondrán acciones de protección ni siquiera lo dudes para cuestionar la constitucionalidad de ese reglamento sobre el uso progresivo de la fuerza y para someterse eso ya a control de la corte constitucional para que primero los jueces después van a ir por apelaciones tendría que verse cuál sería el mecanismo pero sencillo sería primero una acción porque como es contra la función ejecutiva sería facilito una acción de protección no necesitas hacer la acción extraordinaria entonces irían con acción de protección para cuestionar la constitucionalidad de ese reglamento de uso progresivo de la fuerza y ahí ya van a venir los vaivenes políticos entonces ahí se demuestra que el ejecutivo va a estar incapacitado limitado incapacitado a cumplir con su legítima obligación constitucional que es cumplir hacer cumplir las leyes que es la función primordial del ejecutivo y cumplir hacer cumplir las leyes son especialmente las leyes de seguridad son las principales de lo contrario no hay estado porque no puede haber estado sin control sin control sin control territorial entonces ya ahí ya comenzamos a ver este tipo este tipo de problemas respecto a la organización burocrática el tema de los presupuestos a ver con el presupuesto que se tiene estos datos te lo puedo pasar si quieres estoy diciendo que no se puede mejorar pero con el presupuesto que se tiene con el personal que se tiene podría manejarse la actual situación un poco mejor eso es lo que quiero ir aquí el problema duro o el determinante no es la falta de presupuesto no es la ineptitud de la de la administración o sea no es la ineptitud de la policía la policía tiene la capacidad está entrenada en las fuerzas armadas puede haber tal vez carencia de personal especialmente personal de reserva eso es otra discusión pero en la policía no hay este tipo de carencias el problema es que no tienen el respaldo para que ellos puedan aplicar su función legítima porque aquí hay todo un entramado ideológico y también de presión internacional para que nuestras fuerzas de seguridad y nuestras funciones ejecutivas no sean eficaces no sean eficaces precisamente no sean eficaces para que nuestros estados nunca se fortalezcan y de una u otra manera puedan ser manejados y subordinados yo lo veo como una estrategia una estrategia más grande geopolítica que impide que nuestros estados tengan la capacidad de ser funcionales porque si tú te fijas inmediatamente cuando viene al ejecutivo gobernantes que intentan reorganizar y reestructurar el poder ejecutivo para hacerlo más eficaz especialmente desde el punto de vista de seguridad todos los clamores de todos los sectores vinculados a la elite académica de la ciencia sectores internacionales ONGs y las multilaterales como la Corte Interamericana del Chico Mano etcétera dirán que no, no eso no se puede hacer eso es totalmente inmoral es totalmente indebido es un retroceso ¿cómo va a ser un retroceso de todo? la población la están asesinando exterminando o sea el crimen es no hay nada más pérfido y miserable que el pueblo y especialmente los más pobres tengan que tolerar de vivir en esa zozobra y bajo la amenaza de muerte constante día a día pero no los otros por el eufemismo ya no solamente sería el eufemismo lo correcto sería por conservar o legitimarse ante los países desarrollados como nosotros somos más papistas que el papa y nosotros hacemos como si hubiera legalidad y como si hubiera como si hubiera legalidad como si hubiera constitucionalidad como si hubiera orden como si hubiera respeto en estos estados totalmente descabezados e incapaces y totalmente permisivos y precisamente cuando hubieran estados que son como deben ser los estados autoritarios porque si no para que tienes estado no tengo estado y vive en anarquía ahí es totalmente arbitrario y una inseguridad constante para la población cuando es precisamente al revés la inseguridad para nuestras poblaciones se debe a que nuestros estados son débiles y que están incapacitados a través de diferentes centros elitistas que entre ellos se van coordinando no de manera concertada sino de una forma funcional entre ellos se van concertando para precisamente competir con el poder del estado de debilitar aparte de la limitación judicial de la que también quiero hablar un poquito más allá quiero que entiendas que esa es secundaria presupuesto sí, sí, sí por supuesto es más se deriva precisamente de la ideología de deslegitimación de la capacidad de monopolio de violencia del estado por eso en primer lugar todos los ejércitos de Sudamérica se han venido desarmando desde los años 90 sí pero en primer lugar tú tienes básicamente a la catedral tienes a la academia a la opinión pública a los medios de comunicación estableciendo una historia en la cual el uso de la fuerza del estado es ilegítima por X razón después de eso tú tienes a una función judicial que es la que aplica esa ideología promovida por la catedral y como la presidencia como el ejecutivo está completamente limitado por el poder judicial el ejecutivo directamente va a tener problemas estructurales presupuestarios regulatorios administrativos que le impiden aplicar la fuerza so pena de que sea inhabilitado por el judicial a nivel institucional y por la opinión pública a nivel ideológico es que la opinión pública no va a ser ¿cuál opinión pública? ¿los medios de comunicación son opinión pública o son opinión de los medios? manejan agenda el pueblo lo que quieren es que lo traten con dignidad con honor y le brinden seguridad y prosperidad o al menos se le garantice la razón de estado la razón de estado por supuesto si el pueblo es el que más apoya la razón de estado siempre ha sido así es precisamente a la vez a quienes le molesta la razón de estado son a las élites competitivas que quieren hacer su propia razón de estado el fíjate sí dale dale quería mencionarte algo fíjate que al menos en los Estados Unidos tú tienes justamente este paralelismo entre instituciones madisonianas que son justamente las tres poderes y las instituciones trumanistas que son el régimen de seguridad nacional exactamente entonces tú tienes esta competencia que es la que te que te plantea Michael Glennon en seguridad nacional y gobierno doble en el Ecuador no tienes eso y además esto se nota en algo tú en los Estados Unidos ves tranquilamente que las fuerzas armadas la policía pues ellos están sujetos a cortes marciales ellos tienen justicia pero claro en el Ecuador no tenemos eso en el Ecuador directamente el régimen de seguridad nacional no solamente está sometido al gobierno civil que es el que le manda a la administración burocrática al Estado administrativo también están sometidos a la misma justicia ordinaria que el común de los mortales además de estar completamente sometidos porque todavía está sometido a la dictadura judicial además que se rompió la doctrina prusiana de la orden de vida o sea él no puede argumentar o esgrimir como una razón de justificación o al menos de disculpas el subordinado de que realizó su tarea porque cumplía órdenes él también es responsable que es una doctrina que ha sido canónica para los ejércitos claro ya ha ido cambiando con el advenimiento el advenimiento de la religión progresista liberal que es la digamos la séptima generación de la izquierda izquierda indefinida en términos de Gustavo Bueno entonces la socialdemocracia como le llamaba Trevijano la tecno-socialdemocracia entonces el tema de que esa unidad jurisdiccional exista está precisamente establecido para debilitar a los estados o sea lo que se intenta hacer es que someter a las fuerzas de seguridad del estado que son del poder ejecutivo al control judicial cuando lo correcto sería que las cortes marciales ¿no? las cortes marciales sean policiales estén dentro del ejecutivo porque están dentro de las mismas fuerzas de seguridad y sean cortes de apelación tribunales especiales administrativos controlados por el presidente en el peor de los casos pero no sometido al tema o sea no sometido al poder al poder judicial salvo que salvo que se cometan delitos contra la propia población ahí ya se genera otro tipo otro tipo porque ya sería criminalidad común y no sería crimen de guerra que eso debería estar administrado precisamente por cortes especializadas militares eso es una cuestión que es te demuestra pues te demuestra precisamente que esto es una planificación geopolítica precisamente el imperio por antonomasia el imperio que se entiende perfectamente cuál es el imperio por antonomasia ya veremos si es imperialista o es imperio es decir si es depredador o generador el imperio por antonomasia lo que quiere es tener siempre menos competidores y para tener menos competidores debilita sus estados lo suficiente para que no tengan una una potente capacidad de ataque y defensa pero al mismo tiempo no nos liquiden por completo porque necesitan que existan estas entidades políticas más o menos viables más o menos funcionales para poder coordinarse diapolíticamente con eso es decir en sentido en sentido de en sentido de subordinación de poder eso me refiero con diapolítico entonces lo que hace el imperio por antonomasia el imperio por antonomasia brinda ayuda a sistemas especiales de vigilancia etcétera para controlar algo en narcotráfico pero al mismo tiempo con todo su aparataje de subordinación ideológica impide que todas esas ayudas que envían y todo ese entrenamiento que le prestan a las fuerzas de seguridad de los estados subordinados pueda ser aplicado al 100% de su eficacia porque quieren que no sea aplicado al 100% de su eficacia precisamente para estar en esa situación de control y subordinación fíjate fíjate justo al menos dentro de la de la doctrina clásica tú tienes justamente la potestas el poder y la autoritas la autoridad conjuntamente como los subordinados siguen órdenes no se rompe el principio de autoritas el responsable final siempre va a ser el soberano pero la potestas del poder está distribuido para que se puede ejercer no pasa no pasa actualmente en el antiguo régimen no es que las autoritas y potestas estaban en uno sino que las autoritas y potestas estaban unidos porque en el antiguo régimen sea judío cristiano musulmán en el antiguo régimen el trono y la iglesia están juntos pero está el trono y la iglesia por eso había la teoría esa medieval del doble recubrimiento la doble espada la espada del reino y la espada de la iglesia ambas protegiendo la cristiandad entonces había una especie de doble recubrimiento eso viene a cambiar con Hobbes porque Hobbes viene a sostener que no puede haber este doble o sea la iglesia recubre al reino el reino recubre a la iglesia sino que hay una supremacía de las de las címitas terrenales sobre las címitas de y que el jefe de la iglesia es precisamente el soberano el príncipe de la tierra y él es el que determina en su territorio qué iglesia y qué religión se debe practicar por qué porque las címitas de y no existen en esta tierra no es de este mundo es de otro mundo entonces era la interpretación de Hobbes la cual el gobierno civil recubría por completo al gobierno al gobierno religioso entonces ahí al menos con la autoridad de Hobbes tú podías llegar a esta autoritas hipotestas en uno solo y una supremacía total del estado absoluta existencial que es la que toma Karel Schmitt curiosamente a pesar de que Karel Schmitt es católico pero él se da cuenta que se vuelve mucho más funcional precisamente el crear las iglesias de los estados ojo que en la monarquía hispánica también es así porque de una u otra manera la monarquía hispánica pudo influir para que el Vaticano cambie sus reglas respecto al nombramiento de los cardenales que era más o menos de facto como que la monarquía hispánica ponía al papa o ponía a las personas que iban a decir quién era el papa que era una especie de subordinación del papa al principado potente que defendía el catolicismo entonces una separación separación no dualidad en el mismo estamento que había en el antio evo no trono y el altar sino una separación de autóritas y la potestad poniéndola autóritas porque la autóritas es la legitimidad moral por eso la tenía la iglesia y por eso es femenina la autóritas y la potestad es masculina que es solamente la fuerza poniéndola autóritas precisamente en los digamos en las estructuras que están en el eje de la catedral en los términos de Yarvin es decir la academia los medios de comunicación las ONGs y las empresas que están experimentando al cyberpunk al cyberpunk del siglo XXI entonces claro ahí está ahí se cierra pero esto es lo curioso la teoría del polígono de hierro es que se conjugan o sea estas autóritas para hacer el polígono de hierro tienen que combinarse con las potestas que es la industria de armamento los ministerios de defensa las policías etcétera pero ideológicamente la subordinación esto aquí me parece no he llegado a desarrollarlo la subordinación ideológica está de las potestas a las autóritas la subordinación la subordinación también la subordinación el polígono